La UNESCO ha desclasificado 75 comunicaciones o denuncias que estaban registradas en el Comité de Convenciones y Recomendaciones de la UNESCO y es importante aclarar que estas notificaciones tuvieron lugar entre los años 78, 1978 y 1982 y que, consecuentemente, se trata de documentos vinculados a reclamos de personas desaparecidas. Es una noticia que no es solamente para los familiares, y lo sabemos es una buena noticia para el conjunto de la sociedad, porque cuanto más nos acerquemos a la verdad y conozcamos los actores y las resoluciones y las historias familiares, esto nos va a ayudar a crecer como sociedad.